www.hacku.org la universidad de hackers online desde 30 dólares mensuales no pierdas la oportunidad de convertirte en un hacker ético profesional y certificado a nivel internacional clases avanzadas por conferencistas laboratorios herramientas privadas de seguridad y mucho más hack you la universidad de hackers hola qué tal y ya estamos aquí de regreso para una edición más la versión 1.4 de nuestro audio curso de ethical hacker gratuito online y bueno continuamos con la cuestión de lo que es el footprinting el footprinting repitiendo lo que ya llevamos avanzado para hacer un breve resumen hemos explicado un poquito la terminología de lo que es un footprinting asimismo los distintos formas de hacer footprinting y bien vamos avanzando un poco con las técnicas continuamos vamos a hablar de lo que viene siendo el crear un error o un servidor espejo en nuestra máquina local con el fin de hacer un análisis más extensivo del sitio web a qué nos referimos con esto es complicado que puedas realizar todas las pruebas de manera remota porque muchas veces pueden detectar o pueden más bien puedes activar algunas alertas en el detector de intrusos en el preventor de intrusos incluso en las reglas de firewall hay algunas otras plugins que también sirven para prevenir lo que viene siendo ese que el inyección y otro tipo de ataques esto hará que si estás intentando continuamente pueda ser baneado detectado entonces copiar todo el contenido o hacer un mirror de todo el sitio que queramos empezar a analizar vulnerar ya sea con caja blanca o caja negra será bueno tenerlo copiado en nuestra máquina para qué porque es importante hacer navegación de manera offline porque teniendo esto también creamos un respaldo del mismo otro punto puede ser que podemos simular toda la tecnología que está corriendo del lado del servidor es decir si es una página en php para linux tendremos que correr una máquina virtual con linux y el servidor apache si es una página en asp tendremos que correr un servidor windows server y el servidor a yais algunas herramientas que podemos utilizar para este propósito se encuentran en los siguientes sitios http track puntocom esta página sirve para ver y copiar todo el sitio a nuestro directorio local conservando toda la estructura de subdirectorios y copiado recursivo surf offline puntocom es un software que lo que hace es también descargar todo esto y nos permite también de manera adicional exportarlo a un city oa un dvd black widow es otro software también para copia de una manera sencilla y también conserva toda la estructura de subdirectorios y archivos de forma recursiva webripper este utiliza también la misma técnica de spider technology o tecnología de araña en la cual recobra todos los links y descarga todos los archivos involucrados en la página asimismo como páginas afiliadas y bueno con esto podemos mencionar que existen muchas herramientas para crear mi roos te recomendamos también dar un ojo a aquellas que les guste programar al comando w get w get en linux es una herramienta para copiar y hacer queries de forma recursiva asimismo como descargar el contenido de un sitio web con el fin de crear un servidor espejo otra herramienta que nos podría ayudar a todo esto podría ser curr curr también es un comando en linux que nos permite descargar archivos y hacer peticiones en web de forma continua y bien continuamos con el siguiente punto otra forma de hacer foot printing es el email foot printing esto consiste en utilizar el email para perfilar a nuestro atacante o perfilar a la persona que necesitemos perfilar algunas cosas que nos puede brindar el tracking email o intentar localizar un correo electrónico es la geolocalización podemos ver en el mapa donde está ese correo en cierto tiempo en el espacio también podemos detectar proxys y podemos checar diferentes links a los que nos lleve para esto es importante poder contar con los headers del correo electrónico hay que mencionar que los headers los programas comúnmente utilizados que conservan más los headers es el outlook o lo puedes checar en tu email de apple o distintos pero lo que quiero dar a entender es que gmail y muchos servidores que ahora utilizamos en la nube para enviar y recibir correos no conservan los headers y se alteran ya que solamente brindarán la información del servidor que fue utilizado en la propia nube para enviar el correo electrónico y no asimismo la ip del atacante o la víctima en este caso algunas herramientas que podemos utilizar para estos fines es email tracker pro email tracker pro punto com es el sitio de descarga y nos puede dar información geográfica de la localización la ip etc la siguiente herramienta es polite mail punto com esta herramienta se combina con el outlook y nos permite poder analizar los links maliciosos con el fin de decirnos si realmente nos pueden llevar una amenaza o no es email lookup la página para descargarlo es ip address location punto org esta es una técnica y básicamente la tool escanea de manera extensiva los headers o los cabezales con el fin de detectar la geolocalización IPs y otra información sensible y bien esto ha sido todo por esta cápsula del curso de ethical hacker nos vemos en la siguiente hasta la próxima www.hacku.org la universidad de hackers online desde 30 dólares mensuales no pierdas la oportunidad de convertirte en un hacker ético profesional y certificado a nivel internacional clases avanzadas por conferencistas laboratorios herramientas privadas de seguridad y mucho más hacku la universidad de hackers y y y y y y y y y